¿Qué pasa si la muerte de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte? ¿Qué pasa si la muerte de 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 la muerte? Las buenas huevas es uno el que pasa. Según Liechtenberg, nuestra vida es comparable a un día de invierno. Nacemos entre las doce y la una, amanece a las ocho, oscurece antes de las cuatro y morimos a las doce. Nadie más veloz que el dolor, ni siquiera la morfina. Si no estamos en los brazos de la muerte, no estamos en los brazos de nadie. ¿Por qué decimos que vamos a morir cuando la verdad es que venimos a morir? Llega una edad en la que hay que hacerse el huevón, y con el paso del tiempo hay que hacerse cada vez más y más el huevón. Con cueva o sin ella, no hay otra solución. Llega una edad en la que hay que hacerse el huevón. Llega una edad en la que hay que hacerse el huevón. No estoy en el poder, estoy bajando de la micro. No estoy en el poder, estoy haciendo cola. No estoy en el poder, estoy en una fuente de soda tomándome una malta. No estoy en el poder, estoy en una fuente de soda comiéndome un completo. No estoy en el poder, estoy en una fuente de soda viendo el Festival de Laguna en un televisor motorón. Estoy sentado en un banco, aquí en la Plaza de Muñoz. Unas palomas se acercan, creyendo que les voy a dar mi comida. Las tontas huevones no saben que lo único que quiero es aforrarles una chuleta. Me cargan estas palomas pulidas, son más feas que la cresta. No me gustan las palomas. Una temblorosa vecina con su tembloroso perro perdió a su tembloroso marido. Sus temblorosos hijos temblorosamente me saludan. Yo temblorosamente saludo a la hija cuando temblorosa el bus se baja. Todo esto sucede bajo el tembloroso sol, bajo una temblorosa pluma, sobre un tembloroso papel, sobre una temblorosa mesa, sobre la temblorosa tierra, bajo las temblorosas estrellas, en un tembloroso tronjón, en un tembloroso universo. Dios, Dios no tiene perdón de Dios, Dios sabe que no existo. Despierto, abro mis dos heridas. Miedo, desde que abro los ojos, hasta que gracias a Dios los cierro. El sabio no corre riesgos, los camina. Muevear un rato no cuesta nada, lo difícil es que muevear toda la vida. Y cuando no de más, salse a la calle y me arrojaré bajo las ruedas de la primera mujer que pase. Las dolorosas preguntas y las infinitamente más dolorosas respuestas. Me ahogo en un vaso de agua, pero me ahogo. Me carga de las propinas. No tengo ni funasa de no dar tu propinas. Mendigo sexual, una ayudita, por favor, una tetita, una zorrita, un pulito, una corriguita de manos, lo que sea, una ayudita por el amor de Dios. No tengo alma, tengo un completo y mi salchicha está muy cansada. Y este es el último tema que voy a leer. Nunca se ha visto sangrar a una palabra. Nunca se ha visto arrancar a una palabra. Nunca se ha visto comer a una palabra. Nunca se ha visto sentir sed a una palabra. Nunca se ha visto morir con la palabra. Eso es. Gracias. 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 Gracias.